Para vos que sos adolescente, para vos que querés rebeldía, para vos que querés rock. Dori Sorete, manager de grandes estrellas, tiene alido lo que esperaban. Pomelo, un astro de rock and roll, bien rockero y combativo. La semana pasada hice una huelga de sushi. Tive una semana sin comer pepinos y dos días sin tomar tía María, para que no me majen más gratis los temas en internet. Para que hice una huelga de hambre, para que importen Ray-Ban, porque no hay más anteojos. Estos anteojos son 100 estrellas de rock and roll. Sí, hizo huelga de hambre, pero mucho no aguantó. ¿Cuánto llevo de huelga, nene? 6 minutos. 6 minutos. Tengo hambre. Quiero pancho, nene. Tengo hambre. ¡Muero! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Quiero un pancho, nene! Ahí lo tenés. Pomelo es rock. Y hace declaraciones que desafía las convenciones sociales en uso. El rock es todo para mí, ¿entendés? O sea, yo vibro con el rock, nene. ¿Querés que te muestre cómo vibro? Mirá. Vibro. ¿Y sabes qué? ¿Sabés qué es el rock and roll? Yo soy el rock and roll, nene. Y meto miedo. ¿Querés ver cómo meto miedo? Mirá. ¡Uh! ¡Ah! Pomelo se la banca. Y si tiene que decir un par de verdades, la dice. Como cuando se quedó embotellado en el centro por culpa de un piquete. No puedo creer. No puedo creer. Ni lo puedo creer. Hace 4 minutos que estoy acá. 4 minutos. Fucking piquete. Fucking piquetes. Fucking. Soy ídolo de rock. No puedo esperar, nene. O sea, chicos, o sea, todo bien con sus reclamos, ¿entendés? Pero yo tengo una entrevista con un bebé contra un pony. Y estoy llegando tarde. Soy estrella de rock and roll, nene. Lástima que el forro se fue de boca. Si son desocupados, háganse cargo. ¿Entendés? Les doy 2 pesos a todos. Para que coman toda la semana. Bueno, no lo tomen a madre. Y terminó al frente de la marcha, izado por el ojete. Ese es Pomelo. Llegó Pomelo, que ya tiene boludeces para los celulares. Salió mi nuevo Rinton. ¿Escuchan? Atendé, rock and roll, nene. Lo están llamando, rock and roll. Dale, es para vos, rock and roll. Está bueno, ¿no? Rock and roll, es para vos. Y además del Rinton, te podés bajar su nuevo tema, que dice así. La noche es negra, negra, nena. Y pide, pide rock. Tu cuerpo es una masa, masa, nena. Y pide, pide rock. Démosle rock a la noche, negra. Démosle rock a tu cuerpo, que es una masa. O mejor démosle masa a la negra y el rock a la noche. O por ahí al negro masa le damos tu cuerpo para que le dé masa. Y al rock después vemos. Oye, oye. Yeo, yeo. Opa, opa. Loco, bájenselo porque tengo que comprarme un Audi. Y un Don Periñón, nene. Este es Pomelo, que está el pedo todo el día después de levantar la empala en Sadaik. Por eso, no se banca una. Estoy esperando a Green Bank, nena. Tengo premura. O sea, no me atienden, o sea, no me atienden. Mirá lo que te hago. No me atienden. Roque y bardo es el Pomelo. Acordate, Pomelo, el ídolo que necesita un adolescente con falencias como vos. Roque y bardo es el Pomelo. No me atienden. No me atienden. Gracias. Gracias por ver el video.